¿Qué pasa con el asesinato de mi hermano? Nosotros estamos viviendo con mucha pena y dolor por el asesinato de mi hermano el día, la madrugada, el domingo para el lunes, ahí en la Petrobras de Avenida Argentina con Bolívar. Y solicitamos por favor al fiscal o a la fiscalía que nos ayude en este tema para poder saber quiénes son los autores de este homicidio. Alexis vivía conmigo y mis dos hijos, salió ese día domingo a las 2 de la mañana en dirección a la Petrobras y desde ahí se le perdió el rastro y después apareció el cuerpo de Alexis sin su pertenencia, sin su teléfono, sin su zapatilla, sin su cadena. Sin su reloj, le robaron todo lo de valor que tenía y él murió desangrado. A los dos días después me avisan a mí porque estuvo como NN en el servicio médico legal hasta que por las huellas dactilares pudieron dar con su identidad y me contactó la PDI para avisarme de lo que había sucedido. Yo les pido por favor que si alguien vio algo ese día cuando iba pasando por ese lugar que por favor de forma anónima se pueden acercar si quieren a mí o al diputado y entregarnos los antecedentes que necesitamos para esclarecer lo del homicidio de mi hermano. Me acabo de reunir con Karen, la hermana de Alexis, que lamentablemente fue asesinado por cerca de 22 puñaladas. Acá hay indicios de delincuentes organizados, tenemos algún antecedente que podían ser algunas bandas que se dedican a esto, ensañándose incluso de esta manera como vimos con Alexis. Hace poco se dio imágenes en pleno centro de Antofagasta delincuentes con un cuchillo asaltando a una persona. Hacemos el llamado por supuesto a las policías, yo me he comunicado con la PDI para poder tener la mayor rigurosidad en esta investigación. La familia, los amigos de Alexis quieren justicia y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No puede ser que hoy día los delincuentes estén actuando de esta manera con gente honesta, con gente trabajadora. La familia, Alexis era un joven que vivía con Karen, ayudaba acá a la familia y no puede ser que la rebaten la vida. Hoy día dañan a una familia delincuentes que están sueltos y por lo tanto vamos a seguir adelante como lo hemos hecho, con proyectos de ley, denunciando estos tipos de hechos para lograr que estos delincuentes que atacaron y que mataron a Alexis y otros que están sueltos estén tras la red.